Amigos, ¿cómo están? Quería hacer este video para agradecer a todos esos seguidores que tengo detrás de ese celular y de esa computadora. Sí, que cada día ven nuestros videos, comparten, comentan, de bien y de mal, porque todos están pendientes de lo que hacemos. Muchas gracias, de verdad. Quiero desearles una feliz Navidad a todos. Que pasen en familia, con sus amigos. Que eso es lo más importante. La Navidad es amor, es paz, es corazón. En estos momentos difíciles que pasa en nuestro país, es donde cada uno tenemos que poner nuestro granito de arena para ser mejores, para ser mejores, señores. Sí, y ¿qué puedo decirles? Agradecerles siempre, darles las gracias totales a todo nuestro público. Porque hace cada día que sigamos creciendo en las redes, que hagamos del MMA, de los deportes de combate, un deporte que trasciende en el mundo. Que hagamos y empujemos para que más ecuatorianos salgan del país por un porvenir mejor, para hacernos quedar bien en ligas internacionales. Eso es lo que les puedo decir y no me queda más que darles un abrazo aquí, sí, detrás de las redes sociales, a los que me conocen, a los que no me conocen. Y solo me queda decirles gracias totales, señores. Y ya saben, ¿cierto? Come sano. Bueno, ahora en la Navidad trata de comer sano. Pórtate bien, cuidado esa chupa, ya sabes, si lo haces controlada y cero huevadilla. Nos vemos, señores, en un próximo video. ¡Feliz Navidad a todos! ¡Chao!